Me encanta, estoy disfrutando muchísimo, sabía que esto era una estrategia Van a intentar dejarme a mí salvar a la bronca porque consideran que es más débil con ellos tres Y me siento súper fuerte porque voy por ese 4 de 4 Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 Pues Cristina ya le tocó el turno de hablar, ya que es la otra nominada Y pues se fue directamente contra Tier Fuagua Tier Agua, ella lo dice así Ya no es Tier Fuagua sino Tier Agua Ya que pues se unieron los dos cuartos para sacar a Cristina Y Cristina habla de que pues ya se le está cayendo la careta a todos Por un descuido se cayó la careta a todos los demás Y pues ahora están como están También habla de que el que gane la salvación va a salvar a la bronca Para que pues terminen sacando a Cristina Ya que considera a Cristina que la bronca es muy débil La bronca se enoja y le responde ¿Estás despierta? La tuya querida Dime bronca Ya se te cayó tu cara ¿Estás despierta? ¿Estás despierta? ¿Estás despierta? Más que tú querida Cristina vamos a escuchar a bronca por favor No le interrumpas ¿Estás despierta? Estás despierta Dice Esa Cristina como le dice a la bronca Ya que como sabemos la bronca pues mayormente se la pasa durmiendo Entonces ahora Cristina saca ese tema de que estás despierta Estás despierta Y pues la bronca le dice que sí querida Más despierta que tú Ya que también la bronca le menciona que ya se le cayó la careta a Cristina Nada es mi tercera nominación Cero y van dos que la gente me regresa Nacho y como siempre lo digo la verdad es que Yo tengo una vida bonita afuera Si me voy me voy contenta Y si me quedo me quedo con mucho gusto Seguirle echando ganas Así que pues ahora tienen nada más Cristina riéndose De la situación de la bronca Así que pues igual Nacho ya le comenta de que Cristina le dijo débil Y aparte la bronca dice que no le interesa Y que van a ver de qué lado más calaiguana Lo que sea ella puede decir Lo que se le dé la gana es su opinión La respeto y nada más Nacho no Ella lo que tiene es una lengua llena de veneno Una lengua llena de veneno Y pues sí la Cristina ahora quiere hablar Pero Nacho no le da la palabra Y siempre trata de minimizar el trabajo Y las virtudes de otras personas en esta casa Para Cristina Y levante la mano quien esté de acuerdo Para Cristina todos son estúpidos menos ella Todos son estúpidos menos ella Y todos levantan la mano Y si todos la levantaron Hasta Maripili Maripili la levantó Menos los nuevos Maripili igual levantó la mano Y eso que Cristina la está apoyando Pero bueno Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!